bueno amigos que estamos con otro nuevo vídeo creo que este cuando yo comencé a hacer vídeos este me encontraba aquí en esta posición aquí como estoy ahorita y dije yo ya este llevamos este muy cerca de los 5000 suscriptores entonces muchas gracias a aquellos amigos que comenzaron a verme y espero que sigan viendo mis vídeos porque para mí es un placer y un gusto a mí que alguien vea mis vídeos y que me pregunten cosas como éste en los comentarios por facebook me estaban comentando qué cuál era la pasta que yo usaba para pulir ok entonces yo uso este tipo de pasta este tipo de pasta yo uso no sé cómo se enfoca aquí este tipo de pasta yo uso ok y la compro como pueden ver ahí en río grande yo compro la pasta y que estaba diciendo que más o menos el tipo de soldadura que yo uso entonces enfoca esta cosa no se puede enfocar ok este es el tipo de soldadura que yo uso aquí se los voy a colocar a ver ahí está bueno es el tipo de soldadura que uso no se alcanza a ver este y que con cuánto presupuesto para comenzar ok aquí en eeuu este como con para comenzar a soldar cosa de soldadura así de oro y empezar a soldar más o menos le calculo lo básico unos mil dólares ok amigo unos mil dólares aquí para comenzar a soldar lo más básico ya poco a poco te vas comprando las cositas así que comienza yo así comencé con otra persona que me enseñó poco a poco y este y este y así que así que así me conocieron amigos sentado aquí este comenzando a soldar y este espero que muchas gracias porque ven los videos amigo y este y este video va para youtube porque este yo aquí comencé a este a trabajar aquí haciendo y hacer videos y cosas de eso y ustedes poco a poco me fueron agarrando que se fueron suscribiendo y cosas de eso y así que este y por eso va a ser que ustedes este agarraron este confianza y cosas de eso por eso hice lo de las rifas amigo por eso hice lo de las rifas para comenzar un poco que ustedes este este vieron este que las viste y cosas de eso y entonces dije yo pues este voy a tratar de compensar un poco de eso que este canal no es tanto como así como así como de bromas ni de chiste y cosas de eso el otro canal que tengo como victor pelagio ese si este subo cosas ahí de mi vida con mi hija así nada en el parque y cosas de eso pero muchas gracias a toda la gente que bebido por aquí que estamos viendo así que dije yo este les voy a hacer este estos videos son este de cuero y tengo aquí este para los anillos para golpearlos que no se suman porque si se entonces este la segueta para levantar la soldadura y las pinzas pues diferentes estilos de pinzas como estas para los anillos tienen la abertura allí y así que y esta es redonda así que este muchas gracias a todos por ver mis videos y cosas de eso así que que espero que me sigan apoyando a los videos a mi cualquier cosa cualquier pregunta de joyería siempre y cuando aunque hay otras personas más este que saben más y comentan que yo no sé que cosa de eso pero este yo estoy aprendiendo yo no sabía nada de cosa de la joyería este yo era otro tipo de trabajo al campo entonces este ganadero vaquero subir a caballos andar en bestia y cosas de eso entonces este yo vengo de la sierra de guerrero entonces este pues este para mi era nuevo esto pero me gustó aprender y cosas de eso un poco pues porque este muchas como ya saben estudian y se preparan para cosas de joyería y pues yo no casi no entonces pero sin embargo estamos muchas gracias a todos los amigos que miran mis videos de parte de su compa victor y joyería 6 llamantes así que si eres nuevo por aquí suscríbete al canal porque este estoy muy agradecido con la comunidad del youtube que este que miran mis videos así que muy pronto les voy a seguir haciendo videos de este tipo de trabajo porque este lo que pasó que un poquillo que me enferme y cosas de la gripe y cosas de eso entonces este ya no subía muchos videos y este entonces dije yo pues este me ponía esta cosita se acuerdan así para para poder soldar y y pues este ya ahorita este me compré otro estilo de cámara y este y espero que me sigan acompañando muchas gracias de corazón a todos los la gente que mira mis videos por la comunidad de youtube y si eres nuevo pues suscríbete cualquier pregunta de la joyería siempre y cuando yo pueda pues recuerdo a mi experiencia las monedas cadenas aretes esclavas aquí con su compadicto puede preguntar muchas gracias a la gente de Texas de Nueva York que me está hablando de Florida muchos saludos a toda esa gente que está hablando no recuerdo la mayoría de los estados de aquí de Estados Unidos muchas gracias a todos este habla hispano los que miran mis videos son que entienden mi idioma entonces este y otros que no este solamente miran y cosas de eso pero muchas gracias por ver mis videos y dije yo pues este siempre terminaron thank you por watching my videos you follow me thank you